Bienvenidos a su programa Apologistas Éxodo 24 Porque no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra Bienvenidos Que Dios les bendiga a mis amados hermanos en Cristo Y a mis amigos que ya son parte de este programa Apologistas Éxodo 24 Les habla su Pastor Giovanni, Pastor de Pastores, Apóstol y Profeta Bendito sea el Señor Hoy vamos a tratar un tema muy interesante Vamos a hablar de las imágenes y las procesiones de los católicos Tenemos una llamada al aire ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Pastor Giovanni, ¿y cómo le va? Yo soy Armando Líos, el esposo de Doña Cata Ah, es usted, otra vez Armando Líos, el esposo de Doña Cata ¿Cómo le va? ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo está su esposa, la pastora Bárbara Herejía? Mi esposa Barbarita está muy bien, gracias a Jehová Me alegra mucho y le cuento que de casualidad Prendí el radio y pues como a tocar el tema de las imágenes Las procesiones y la idolatría Me animé a participar en este programa Mire amigo católico La Biblia no habla de procesiones Los judíos no sacaban el arca en procesión Ustedes son unos idólatras Porque ustedes, ustedes sacan a pasear esos muñecos Y eso no es bíblico Ni los cristianos ni los judíos hacían esa cosa Ustedes no conocen la Biblia Usted dice que la Biblia no habla de procesiones Miremos el caso de Josué A quien Dios le ordenó dar vueltas a las murallas de Jericó En procesión con el arca Dice Josué capítulo 6 versículos del 2 al 3 El Señor dijo a Josué Mira, te ha entregado Jericó y su rey Todos los soldados darán una vuelta alrededor de la ciudad Durante seis días seguidos Siete sacerdotes llevarán siete trompetas delante del arca El séptimo día darán siete vueltas Y los sacerdotes tocarán las trompetas Cuando oigan el sonido de la trompeta Todo el pueblo dará un fuerte grito de guerra Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán Y el pueblo la asaltará Cada uno desde su puesto Josué, hijo de Enum Llamó a los sacerdotes y les dijo Tomen el arca de la alianza Y que siete sacerdotes lleven siete trompetas delante de ella Y al pueblo le dijo Vayan y den la vuelta a la ciudad Que los que llevan armas vayan ante el arca del Señor Cuando Josué terminó de hablar al pueblo Los siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas Ante el arca del Señor Se pusieron en marcha tocando las trompetas El arca de la alianza del Señor iba detrás de ellos Los que iban armados Precedían a los sacerdotes que tocaban las trompetas Y la retaguardia seguía al arca Durante la marcha se tocaban las trompetas Josué había dado al pueblo esta orden No griten ni hablen nada Hasta el día que les ordene dar el grito de guerra Entonces gritarán El arca del Señor dio una vuelta alrededor de la ciudad Y todos regresaron al campamento Donde pasaron la noche Josué se levantó temprano Y los sacerdotes tomaron el arca del Señor Los siete sacerdotes con las siete trompetas Iban delante del arca del Señor Tocándolas durante la marcha Los que iban armados Iban delante Y la retaguardia Seguía al arca del Señor Marchando al son de las trompetas El libro de los salmos También nos habla de las procesiones Don Giovanni El libro de los salmos Procesiones Salmos 68 24 Se han visto, oh Dios, tus procesiones Las procesiones de mi Dios Mi Rey al santuario Salmos 118 27 El Señor es Dios Él nos ilumina Comienza en la procesión Conramos hasta el altar Entonces ¿Estamos de acuerdo con el hecho De que los israelitas Si sacaban el arca de la alianza en procesión? Que los israelitas sacaban el arca de la alianza en procesión Por otro lado También tenemos el caso De los querubines labrados en martillo Hechos en oro macizo Por medio de los cuales Yahvé se comunicaba con Moisés Y con los sacerdotes levitas Éxodo 25 del 18 al 19 nos dice Harás además Del propiciatorio De en medio de los dos querubines Colocados sobre el arca del testimonio Te comunicaré Todo lo que haya de ordenarte Para los israelitas También Números 789 nos dice Cuando Moisés Entraba en la tienda del encuentro Para hablar con él Oía la voz que le hablaba De lo alto del propiciatorio Que está sobre el arca del testimonio Entre los dos querubines Entonces hablaba con él No me venga ahora a hablar de los querubines No ve que esos solo estaban en la tapa del propiciatorio Eso no era para nada Eso que usted dice Que Jehová hablaba por medio de los dos ángeles De la tapa del propiciatorio Es mentira Eso no está en la Biblia Además Si lo hicieron Fueron solamente esas dos imágenes Porque Dios las mandó Pero nada más Además En el lugar santísimo Había otros dos querubines De cinco metros de alto Hechos en madera fina Y recubiertos en oro ¿Dos querubines De cinco metros de alto En madera fina Y recubiertos de oro? ¿De dónde saca eso? Eso está en su catecismo No en la Biblia Gloria sea al Señor Primera de Reyes Capítulo 6 Los versículos de 23 al 28 Nos dice Puso en el lugar del santísimo Dos querubines de madera De olivo De cinco metros de altura Cada una de las alas De los querubines Medía dos metros y medio O sea Cinco metros de un extremo al otro La medida y la forma Eran las mismas para los dos La altura de los querubines Era de cinco metros Puso los querubines En la parte interior del templo Con las alas desplegadas El ala de uno Tocaba una pared Y el ala del otro La opuesta Las otras dos alas Se tocaban Una con otra En medio del edificio También revistió de oro Los querubines Según su forma de pensar Eso también sería idolatría O me equivoco Pastor Giovanni Idolatría Los ángeles Es que los querubines Como le dijera Es que usted no entiende Eso hay que estudiarlo Más a fondo Además El mismo Jesús También se comparó Con una serpiente de bronce ¿Usted cree Que Jesús Es idólatra? Jesús no se puede comparar Con ninguna imagen No sea idólatra Eso es falso Dice Juan 3.14 Lo mismo que Moisés Levantó la serpiente de bronce En el desierto El hijo del hombre Tiene que ser levantado en alto ¿Que Jesús Se comparaba Con la serpiente De bronce? Que No Lo que pasa Es que eso Necesita un estudio Más profundo Y usted no puede entender Porque usted es un idólatra Se la pasa adorando Esos muñecos De yeso Disculpe Pastor Giovanni ¿En qué parte De la Biblia Encuentro yo Las palabras Muñeco O yeso Regaleme esa cita Por favor ¿En qué parte De la Biblia Dice muñecos Y yeso La cita Lo que si le puedo decir Es que su idolatría Si es bíblica Ratólico Tenía que ser Bueno amiguito Como le venía diciendo Eso que usted Llama muñecos Y que la Biblia Llama monumentos Son imágenes Conmemorativas De los santos De Dios Que estaban En el cielo Los católicos Hacen esos monumentos A sus santos Y a las vírgenes Que tienen Y a Jesús Y que al Padre Eso no es bíblico Los monumentos No son bíblicos ¿De dónde saca usted Tanta tontería? Usted eso le pasa Por andar leyendo El catecismo Y no la Biblia Mire Abra su Biblia Reina Valera Segunda de Reyes Capítulo 23 Versículos 17 al 18 Y dijo ¿Qué monumento Es ese que veo? Los hombres De la ciudad Le respondieron Es la tumba Del hombre De Dios Que vino De Judá Y anunció Estas cosas Que has hecho Contra el altar De Betel Y él Ordenó Déjenlo en paz Que nadie Toque sus huesos Así sus huesos Fueron conservados Junto con los del profeta Oriundo de Samaria Job 19 23 Dice Ojalá Se escribieran Mis palabras Ojalá En un monumento Se grabaran Isaías 56 5 Yo he de darles En mi casa Y en mis muros Monumento Y nombre Mejor Que hijos E hijas Nombre eterno Les daré Que no será borrado Y en el capítulo 57 Versículo 8 Dice Detrás de la puerta Detrás de la puerta Y de la jamba Pusiste tu memorial Sí Te desnudaste Subiste Y no conmigo A tu lecho Y lo extendiste Llegaste a un acuerdo Con ellos Con quienes te plugo Acostarte Mirando El monumento Nos dice Josué Capítulo 4 Versículos 6 Al 7 Para que esto Sea señal Entre vosotros Y cuando vuestros Hijos Preguntaren A sus padres Mañana Diciendo ¿Qué significan Estas piedras? Les responderéis Que las aguas Del Jordán Fueron divididas Delante del arca Del pacto Del Señor Cuando ella Pasó Del Jordán Las aguas Del Jordán Se dividieron Y estas piedras Servirán De monumento Conmemorativo A los hijos De Israel Para siempre También dice Isaías Capítulo 19 En los versículos 19 al 20 En aquel tiempo Habrá altar Para el Señor En medio De la tierra De Egipto Y monumento Al Señor Junto a su frontera Y será Por señal Y por testimonio Al Señor De los ejércitos En la tierra De Egipto Porque clamarán Al Señor A causa De sus opresores Y él les enviará Salvador Y príncipe Que los libre Para que Entienda mejor Dios prohíbe Hacer imágenes De otros dioses Porque no hay Otro Dios Fuera de él Como lo señala Éxodo Capítulo 20 En los versículos De 3 al 5 Y también En el versículo 23 Pero a él Le agrada Y manda Hacer imágenes O monumentos De los suyos O sea De sus ángeles Y sus santos Ahora sí Ahora sí Le queda claro Prohibí Apologistas Apologistas Éxodo 24 Porque no te harás Imagen Ni ninguna Semejanza Que esté arriba En los cielos Ni abajo En la tierra Ni en las aguas Debajo De la tierra Hasta una próxima Oportunidad Jehová Les bendice No te harás No te harás No te harás No te harás